Miren mi gente que bonito está este lugar aquí, en puras montañas aquí, en el estado de Virginia, en cuanto a caso se ve en todo este lugar aquí es turístico, el sol se ocultó un poco, ya casi no se alcanza a apreciar el horizonte, por allá está el pueblo de Elkton, miren aquí está el lugar, aquí está el parqueo también, está bastante grande el parqueo aquí para venir a estar un rato, por aquí están las rutas que tienen, mi gente bienvenidos a otro vídeo para el canal, miren que estamos en un mirador que está aquí en el área de Mazanate, está bonito este lugar aquí, aquí se ve toda la área de Mazanate, ahí es parte del pueblo de Chinandoa, les vamos a mostrar ahí el lugar, miren gente aquí está el parqueo de este lugar, tiene bastante parqueo aquí, caben unos cuantos carros, hay bastantes trails aquí para caminar, por aquí tienen el mapa del lugar para alquearse, y hay mucha vida silvestre aquí también, miren ahí está la ruta donde pueden ir, ahorita estamos aquí en este lugar, este lugar aquí pueden rentar sus cabañas en la página de Mazanate Resort, para venir a estar aquí un par de días, ahí están todos los trails que tienen aquí, y en las distancias por si no quieren caminar mucho, este es el más largo creo que tienen, el Big Ridge, miren hasta osos hay aquí en este lugar aquí, así que vamos a ir a dar una caminada allí, no olviden suscribirse allí y seguirnos en el canal. Vamos mi gente vamos a ir aquí a este, a este trail, miren estos son cuatro millas y media que hay de, de caminata, y tienen este, puentecito aquí de madera, miren, que bonito está aquí el lugar, por aquí termina ya el puentecito de madera, ya comienza la, la terracería, ahí es lo que estoy leyendo en este, en este trail, que este pasa por, por riscos, a la orilla de los riscos pasa este, caminito así que, es uno de los más peligrosos que lo que tienen aquí, si traen a los niños tienen que tener cuidado allí de nuevo, de que no se a la orilla mucho, por aquí ya va, por aquí también hay osos, osos negros así que, también es algo, peligroso venir uno solo por aquí, hay venados también, en esta área, así que vamos a continuar aquí, el, el sendero, y ahí les voy a mostrar algunas partes ahí, que se vean más interesantes de este lugar, realmente aquí ya vamos, ya en el bosquecito aquí, por ahí es mi hermano también, en el recorrido, está bonito para andar caminando aquí, ahorita está, está algo fresco el clima, ha bajado un poco la temperatura, un poco temprano hoy, en este, en este verano se vino, algo pronto el frío, ven aquí, se conservan los árboles, en su estado natural, no hay tala de árboles en estos bosques, los bosques protegidos, por el, por el gobierno, que se trata de mantener la, área silvestre, en su estado natural, como les digo, este lugar aquí de, Mazanate Resort, es bastante, turístico, muchas personas vienen de, de muchos lugares a, a hospedarse, hay muchas, atracciones aquí, y esta es una, de las principales, atracciones que tiene aquí, los bosques, vamos a recorrer, otro poco más, aquí del trail, y ahí les mostramos otro, lugar que se ve ahí, más interesante, miren mi gente, aquí ya llegamos a, una área que se ve bonita aquí, aquí está uno de los, miradores, miren aquí para, para ver, toda la área de Mazanate, por allá tienen el lago, que tienen por aquí también, ya que tienen, ahí para pescar, miren como se ve este lugar aquí, aquí en este trail, hay bastantes lugares así, para, para asomarse ahí, al risco, y poder ver ahí, el pueblo, es que vamos a seguir, por este lado, por aquí, que no llevamos ni siquiera, una milla creo, de recorrer, se ve que están, lejos este sitio aquí, y ya se está poniendo el sol, bastante, que rápido oscurece, por aquí tienen otro camino, hay varios trails aquí, donde recorrer, vamos a seguir en este principal, a ver hasta donde lo llevo aquí, no creo que alcancemos, a recorrerlo todo, porque ya, ya se está escureciendo, llegamos un poco tarde, ya se le cuesta este vídeo, en otro día, vamos a venir a, hacer otro recorrido aquí, y agarrar otro trail, así que, apoyen este vídeo, para que, vamos a volver a visitar, este lugar aquí, cuando lleguemos a otro lugar, vamos a mostrar, como se ve por aquí, mira gente que bonito, se ve la roca aquí, en este camino, hay muchas rocas salientes, por aquí, así que, hay que traer buenos zapatos, no resbalarse, ya que, cuando llueve, se van a poner listas, estas, estas piedras, por aquí, vean que bonito está el trail, hay muchas áreas, donde uno puede descansar, por aquí, donde puede sentarse, ahí en la roca, ya que es un recorrido, bastante largo, y si se alcanza uno, por aquí, comienza el bosquecito, otra vez, miren los helechos, que hay aquí, en este lugar, y aquí ya está oscuro, miren aquí ya, hay bastantes árboles, ya casi no, no hay sol, así que vamos a recorrer ahí, busquemos otro lugar, que esté más descombrado por ahí, bueno mi gente, ya terminamos aquí, el recorrido, ya no vamos a seguir, porque, ya se puso oscurito, tal vez otro día, venimos por aquí, así que si este video, llega a muchos likes, vamos a regresar a este lugar, para hacer otro, caminata aquí, y explorar los, bosques de Virginia, así que, hasta la próxima mi gente, no, no, todo bien, miren mi gente, uno de los peligros, que hay aquí, en este lugar, cabezas de diamantes, siempre hay que tener cuidado, con la negra, en el nudo, tipo de animales, miren, como te encontré aquí, ya, de camino para la casa, para que vean, a ver que es la mansa, un 80, esa será venenosa, esa culera, cabeza de diamantes, y cuero, mira, no, 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 no,